Una dieciocho minutos, Rodrigo Lazarte y Oscar Martínez al aire en partidazos por la mega. Pues claro que sí, mi gente, bueno, felices como habíamos dicho ya de una entrompar conversita sabrosa, con un pana de la casa, un musicazo, pero también un podcaster, un lado que tal vez no mucha gente conozca, el señor Demian Arriaga desde Los Ángeles. Demian, ¿cómo estás, brother? Buenos días, buenas tardes, no sé qué horas por allá, como las nueve y media de la mañana. Sí, allá a veces es muy temprano, allá es muy temprano, pero fíjate, hay algo, ahora sí. Ahora sí nos escuchas, Demian. A ver, listo, estamos al aire, Demian. Habíamos dicho cosas increíbles de ti mientras no nos escuchaba, o sea, pero era mucho. Sí, de hecho ya estamos cerrando la entrevista, brother, ahorita la perdiste. Hasta luego, hasta luego. Mira, Demian, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo está todo? Mira, muchísimas gracias, primero que nada, no solo al equipo de producción, sino a ustedes, súper orgullosos, orgullosos de esta nueva etapa, no podría pensar en dos personas más cool para tener un programa juntos, hablando de cosas tan increíbles como son el deporte, la música, cultura general, los aprecio mucho y hoy mismo me acabo de dar cuenta que tengo, tenemos 14 años de conocernos. ¡No! ¿De dónde quedó nuestra juventud? ¿Dónde quedó mis ahorros también? Sí, Manu, 14 años, imagínate tú. Conversas en la cocina de aquel bar, de aquel lugar. No, de tantos sitios. De tantos sitios, sí, pero bueno, Demian, lo que iba contigo, brother, te conocemos por tu faceta musical, percusionista, siempre se habla de el baterista, percusión de Miley Cyrus, de Jonas Brothers, pero lo hemos conversado muchísimas veces aquí al aire, pero siempre queda esa espinita de hablar de tu podcast y de ese por qué Demian Arriaga, músico, que vive en Los Ángeles, tiene un podcast, además de los pocos podcasts que hay en inglés, sobre el Arsenal, club de fútbol de Inglaterra, pero no solamente el Arsenal, sino del Arsenal femenino. Correcto, sé que es bastante rebuscado. Es lo que llamarían un nicho. Exacto, es un nicho de nicho, exacto. Bueno, como acabas de decir, de cierta forma soy fan del Arsenal desde que tengo uso de razón, desde el 97 que mi papá me regaló unos videos VHS de los mejores jugadas de la Premier en esa época, y me volví un enfermo a través de Dennis Bergkamp, Ian Wright, Kevin Campbell, David Rockcastle y toda esa gente que me hizo enamorarme del Arsenal. Obviamente los tiempos hermosos bajo Wenger también ayudaron muchísimo. Claro, ahí fue cuando yo entré con mi corazoncito al Arsenal por Arsene Wenger. Claro, que fue de cierta forma todo lo que yo sabía que era el Arsenal lo asociaba siempre con Wenger. Eventualmente fue como en declive, hubo cosas en el club que no me gustaron, cosas de Wenger directamente y otras personas que simplemente no me llamaba mucho la atención. A la par estuvo toda la parte, digamos, de corrupción del fútbol, jugadores tirándose, buscando penales que no eran, y ese tipo de cosas que de cierta forma me estaban haciendo alejar del fútbol. Y como fanático de Holanda, que soy fanático enfermo de todo el fútbol holandés, empecé a seguir el equipo femenino en el 2019 en la Copa del Mundo. Simplemente porque como anuncio al mundo que soy feminista de cada rato, yo sentí que necesitaba como que callarme la boca y hacer algo un poquito más en pro de ese feminismo y el fútbol, que es una de mis pasiones, sentí que era lo más lógico. Empecé a seguir el fútbol holandés en el 2019, en ese mundial, y el primer partido me enteré que cinco de las jugadoras estaban o en el Arsenal o se acababan de ir del Arsenal, y dije que era lógico empezar a seguir el Arsenal femenino. Claro, ya ese corazoncito estaba ahí palpitando todo Goner. Tal cual, y tú que sigues el Arsenal también, en cierta forma los tipos de jugadores que nos hacían falta en el masculino, o el perfil de jugador que nos hacía falta en el masculino, estaba en el femenino ya. Una diez increíble, qué sé yo, cualquier perfil que un club podría necesitar para salir adelante, que tú bien lo sabes con el Madrid, etcétera, estaba en el Arsenal femenino. Y empecé a seguir, empecé a seguir, empecé a seguir, gracias a una gira con los Jonas, pude ir a Londres, invité a una de las jugadoras a unas giras, a un show en la gira, nos hicimos panas y tal, espectacular, y luego mi relación con el club de cierta forma ha crecido a través de eso, y decidí hacer un podcast porque... Internet ahora la gente tiene podcast. Sí, es fantástico. Pero es muy loco, es muy loco pensar, porque realmente es algo que podría pensarse como una afición, pero realmente es algo que te tomas muy, muy en serio, la difusión de estos contenidos, y que la gente conecte desde un fanático que quiere mostrar cosas chéveres del club que le gusta. Claro, y o sea, yo eso se lo dije a Rodrigo, y a ti, Oscar, te lo he dicho muchas veces. Ustedes tienen, de cierta forma, mi trabajo soñado. O sea, uno de mis sueños es ser locutor y tener un programa de radio, y como no lo puedo hacer, tengo un podcast. Básicamente tengo dos podcasts, pero bueno. El hecho es que su trabajo es, digamos, de broadcasting, ¿no? De la mayor cantidad de gente posible que lo pueda oír. Mira, el mío es muchísimo más específico, y es para la gente que lo busca, y alguien que esté aburrido diga, mira, un podcast del fútbol femenino, del Arsenal, y si pueden conseguir mi podcast, que duran 10, 15 minutos, hablando de cosas relativamente adyacentes al fútbol. Yo no hablo de análisis, no hablo de, o no hago análisis. Del pospartido, tal, ¿no? A veces puedo hablar de un gol, una cosa de esas, pero básicamente hablo de cosas que tienen que ver con la cultura del fútbol femenino, mi relación con el fútbol femenino. Ideas que se me ocurren a través de, digamos, un prisma de músico o de artista, como, por ejemplo, comparo viajar como músico en una gira, como los viajes que pueden hacer las jugadoras, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Tiene como un tinte músico-artístico por ahí, que es de cierta forma diferente a lo que la mayoría de los podcasts hacen en general. O sea, tú podrías estar, perdón que te interrumpa, Demian, pero podrías estar haciendo algo como hizo, por ejemplo, Setangana este año con el Celta de Vigo, claro, salvando diferencias y que este tipo se dedica a la composición y a usar la voz como recurso. Tú eres percusionista, capaz cantas divino, no lo sé, pero Setangana le hizo el himno del centenario al Celta de Vigo. Y por lo visto tienes ya una relación con el club. O sea, más allá de solamente, por lo que me contaste, ya hay una puerta abierta. Entonces, capaz tú puedes estar haciendo algo más, terminar haciendo algo más paralarse en el que sería como, tú me estás hablando a mí de que tu sueño es la radio, pero mi sueño es trabajar en un club importante del fútbol mundial. ¡Wow! Estás ahí, estás cerquita. A ver, no sé si estoy ahí cerquita, gracias. Me encantaría poder decirte que sí, hermano, estoy cerquita. Lo otro, de cierta forma, es como que todos nosotros que somos fans del fútbol y la gente que está oyendo o fans de cualquier deporte, los clubes por lo general nos dan muchísima alegría a nosotros. Y es como, yo siento que uno puede aportar o devolver algo más allá de comprar una camisa o ir a un juego, qué sé yo. Podemos hacer algo más allá de eso. Hoy en día, lo que más puede, de cierta forma, aportar a un club es haciendo difusión de contenido, hablando de, o distinto tipo de contenido sobre el club. Y eso es lo que me llama la atención más que nada. Y si el club, de cierta forma, puede ver que hay personas, porque, por cierto, la gente que no sabe que quiere hacer un podcast de cualquier club, etcétera, sea donde sea, en Venezuela, en París, donde sea, los clubes lo oyen, los clubes lo ven. Los clubes, si tú hablas de Toni Kroos o hablas de quien sea, los clubes lo leen. Eso me consta, lo sé. He tenido chance de ir a ver dos partidos del Arsenal femenino, uno en Wembley y el otro en el Emirates Stadium. Increíble. Y la gente del club reconoce y sabe quiénes son los podcasters, quiénes están hablando bien, quiénes están hablando mal. Lo sé. Claro, porque esos niveles de clubes probablemente tienen divisiones que se encarguen de control de daños en internet, de opinión pública, y estén constantemente en búsqueda de quién está hablando del Arsenal. Y encuentran, ah, mire, este pana en Los Ángeles está hablando del Arsenal femenino, pero un día vino para el estadio y que, ay, ya va, pero este chamo, este no es el chamo que nosotros hemos visto, así que, y te llega que si, toma esta gorrita, gracias. Tal cual. De hecho, la primera vez que yo fui a un partido del Arsenal, yo acababa de terminar una gira con los Jonas y no tenía básicamente trabajo, si había acabado esa relación de cierta forma, y le dije a mi esposa, mi amor, me voy a un viaje solo por Inglaterra, diez días a ver la mayor cantidad de partidos posible. Aterrizo en Heathrow y me llega un mensaje y me dice, mira, soy el director musical de Miley, queremos que toques con nosotros, ¿cuándo puedes venir al ensayo? Y le dije, acabo de aterriar. Espérate que tengo unos partidos que ver. Le dije, ¿cuánto me puedo tardar básicamente en regresar? Y me dijo, no, mañana. Literalmente fui al partido en Wembley, perdimos 3 a 0 contra el Chelsea. Pero tenía chamba nueva, Demian. Pero tenía chamba. Exacto, pero tenía trabajo. Y me regresé, pero apenas llegué a Wembley, caminando desde el hotel hasta el estadio, me llegó un mensaje en privado, un mensaje directo en Twitter del club, diciendo, mira, acá vamos a ver que volaste de Los Ángeles para este partido únicamente, te queremos entrevistar. Y en las escaleras de Wembley, me entrevistaron, nunca salió porque la idea era publicar eso si hubiesen ganado el equipo, pero no ganó. Yo no soy nada más especial que cualquier otro fanático porque tengo un podcast, ni sé mucho más del Arsenal que nadie. Esa no es la idea, yo no soy ningún experto. Simplemente tengo la facilidad por tener micrófonos y una interfase de audio y saber hacer un podcast que me pueda ayudar a hacer eso. Y repito, el club lo reconoce y todo esto lo digo para tratar de fomentar el positivismo y el optimismo y el contenido bonito en las redes y no puro odio y puras cosas negativas que afectan y te puede afectar a ti tu relación con el club que tanto amas, que por ahí parece que es muy lejos, pero hoy en día es literalmente muy fácil de hacer. Sí, sí. Qué maravilla. Y nosotros aquí cierro con esta entrada con una breve reflexión que es eso. Nosotros crecimos teniendo en la cabeza que solamente para estar frente al micrófono tenías que luchar, pero por años, para lograr estar en un espacio tal vez un mediodía o medianoche o un fin de semana, perdón, en la radio, era lo único que había. Ahora los productores que trabajan con nosotros tienen no solamente esta experiencia de ir todos los días a la radio, sino que pueden tener en paralelo un podcast y ir ganando horas de vuelo, ir ganando un público para después, si quieres estar en la radio o no, no importa, porque puedes tener ya tu propia plataforma. Demian, danos un chancecito para escuchar algo y tu música, hacer algo de public rapidito y seguimos conversando con Demian Arriaga. Percusionista maravilloso, venezolano en Los Ángeles, pero que tiene este lado. Podcaster increíble de contenido sobre el arsenal femenino, así que ya vamos a seguir hablando con Demian. Bad idea. Right. de Olivia Rodrigo. La mega. Y también tenemos el cuerpo como una bolsa de hielo. También podría pasar. Unas salientes ahí raras. Estamos tratando. Estamos tratando. Una gente que lo intenta. Una gente que hace gimnasio. Lo mejor que podemos poniendo. Pero, otro que está con nosotros y nos alegra profundamente en esta primera semana que queremos en la buena vibra de amigos, de gente que trabaja durísimo, es Demian Arriaga, percusionista, quien probablemente lo hayan escuchado muchas veces en la mega como percusionista de los Jonas Brothers. Actualmente Miley Cyrus. Ha girado con Nick Jonas. Ha girado con un gentío. Ah, se me fue. Orianti, que es una guitarrista maravillosa y es una locura ver tocar a esa mujer. Y Demian siempre está ahí, mira, dándolo todo también. Pero hoy lo tenemos en su versión de fanático del fútbol. Yes. Que es maravillosa también. Es así, que es parte inmovible de mi identidad. Siempre en las biografías de redes sociales siempre tengo que poner que soy fan del Arsenal. Bien. Un placer estar con ustedes como siempre. Disculpa, tengo algo en la garganta. Y por cierto, mi papá me está regañando que me estoy rascando mucho el ojo. Ah, está tu papá conectado. Entiendo. Que además, señor, ¿cómo se llama tu padre, Demian? Raúl Arriaga, que sin él nunca hubiese conseguido el Arsenal. Eso te iba a decir, porque lo mencionabas en la entrada anterior. Siempre llega de alguna manera, yo recuerdo mi papá, por ejemplo, inculcándome mucho el béisbol. Muchísimo. Deberíamos investigar cómo la gente se hace fanática del equipo. Sí, sí. ¿Por qué pasa eso? Sí, pero fíjate eso. Mi papá inculcándome el béisbol pero con toda la fuerza. Yo llego a, digamos, enamorarme del fútbol fue por mis amigos en el colegio. Y cuando empiezo a ver fútbol, me doy cuenta que mi papá ama el fútbol con locura y a partir de ahí desarrollamos una relación increíble de horas y horas hablando de puro fútbol, viendo partidos de fútbol juntos. Mi papá como que, oye, perdí 20 años de mi vida tratando de meterle béisbol a este pana y mi papá también disfrutaba del fútbol. Tu relación con tu padre más allá de solo el Arsenal también, o sea, ¿se va por lados musicales o tu papá es solo deporte? No, de todo, de todo. Mi papá es de mis mejores amigos. Tenemos una relación excelente. Es como hermano mayor, padre, amigo, de todo. compartimos mucho. De hecho, él no es muy futbolero, le encanta ver el fútbol y sobre todo el Arsenal ahora lo sigue y me manda links de cuando hay los resultados, qué sé yo, pero la música es básicamente lo que nos ha unido durante mi vida entera. El señor Raúl entregando el cassette y que para que lo veas y que mira dónde termina y que no era la idea. Exacto, equivocó el cassette y que yo te quería esto de grandes furruqueros del de Zulia. Sí. Bueno, él tenía siempre percusión en la casa, instrumentos de percusión, congas, bongo, y yo simplemente en esa época que de cierta forma muestra, les voy a decir cómo me volví fan del Arsenal, siempre era metalero, fui metalero y veía los instrumentos de percusión como que bueno, ok, algún día, pero él siempre inculcó la música en mí, mi mamá también y eventualmente cuando me regalan el, 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 mi papá me regaló el VHS que vi a jugar al Arsenal. Vi que el Arsenal tenía la camisa JVC, ok, la marca de... Sí, claro, ese patrocinante histórico del Arsenal. Histórico. Yo tuve un estéreo JVC que mi papá y mi mamá me regalaron y ahí era donde yo me enamoré del metal, específicamente escuchando la banda Megadeth y cuando me regalaron ese VHS y estaba y vi el JVC el Arsenal y estaba leyendo letras del de Megadeth que de hecho en una de las canciones dice The Arsenal of Megadeth bla 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 o sea, Arsenal que loco todo o sea, fue como que ya el producto de marketing todo interconectado ahí lo lograron soy de ustedes una persona lo lograron y me confió o sea, todo era un rompecabezas por eso es que hay tantos fanáticos del Madrid que le encanta cocinar en sus cocinas tecas yo sueño con tener una cocina teca hermano y usan sus cocinas de la mejor manera porque eso no tiene ningún sentido pero hay personas del Barcelona que nunca comprarían algo teca seguramente seguramente yo recuerdo haber averiguado que era teca por esa franera yo no tenía ni idea yo no sabía que era yo creí que era parte del equipo y ya creo que yo más chiquito pensaba que eso era iba a ir y ya ojo pero ahora como madridista le tengo una envidia al Barcelona creo que lo único que le envidió al Barcelona el patrocinante de Spotify cuando sacan cuando usaron la de los Rolling Stones fue que si yo y que hubiera quedado mejor con fondito blanco amigo el fondito blanco me hubiese encantado pero si que increíble han tenido que si a Rosalía Rosalía y Shakira exacto y Rolling pero ese es otro tema del que hablaremos más adelante el tema de los patrocinios porque ahorita lo que compete es hablar con el señor Demian Arriaga seguir conversando contigo en estos que quedan un poco más de cinco minutos Demian la pregunta necesaria de en qué andas ahorita cuáles son los planes porque está arrancando año estás tomándotelo con calma o ya estás montado en alguna gira qué hay qué hay con Demian Arriaga tuve vacaciones no autoimpuestas la carrera del músico puede ser súper cool y hay picos y hay bajadas muy marcadas afortunadamente he tenido una carrera muy bonita pero el año pasado hasta ahora ha estado muy lenta aunque sé lo afortunado que soy y he podido trabajar como Oscar dijo con Orianti hice un par de cosas con Weezer que ha sido uno de los honores más grandes de mi carrera grabé un disco con ellos e hice un show hace un par de meses con ellos y ahorita básicamente como pasa practicando como toco varios instrumentos siempre practicando batería siempre practicando percusión tengo un par de shows locales y vamos a ver qué sale uno nunca sabe básicamente viendo el teléfono esperar que se ilumine y varios de los nombres claves de esos que siempre tienes que atender el teléfono si te llaman ojalá enciendan el teléfono y tratando doy muchas clases online y en persona y en eso estoy trabajando en las cosas del arsenal que pueda digo trabajando hay una pregunta que creo que honestamente dijiste el tiempo que ya es verdad que tenemos no siento pero que la gente siempre siempre hablamos en el pico efectivamente siempre hablamos en acabas de sobrevivir al avión de Paraguay de Miley Cyrus siempre hablamos siempre hablamos como de los momentos así de pero por ejemplo y es lo que la gente nota pero nunca vemos esa parte de lunes a viernes de un músico como tú que tiene un trabajo de muy alto nivel pero que también tiene unos hiatos como estos en los que estás bueno esa gente está en sus intermedios pero por ejemplo ese ejercicio que la gente a veces no lo considera tú igual ejecutas y practicas y haces y tocas todos los días de tu vida es una pregunta tengo que hacerlo horas al día yo no tengo yo no soy un prodigio yo no tengo un don este yo tengo que trabajar para mi la habilidad que tenga sea el nivel que sea lo tengo que hacer amo dar clases como les dije entonces yo tengo que practicar bajo todos los días o guitarra lo más posible para poder dar clases de forma efectiva este y también volviendo a lo que tú decías que yo decía las redes sociales obviamente opacan la realidad muchos de los músicos yo sé yo sé de músicos en cualquier sitio que tú los ves y ves sus redes sociales y tú dirías mira estas personas están la están partiendo están yendo de ese de gira y están comiéndose un cable al día o no o sea es muy difícil yo soy una persona sumamente abierta eso es algo que ustedes lo saben yo no guardo secretos yo no tengo ninguna pena en decir si estoy me está yendo bien o me está yendo mal o no tan bien siempre desde un punto de agradecimiento obviamente pero simplemente hay momentos en que me toca el éxito por así decirlo y hay momentos en que no y ese ejercicio de gratitud de agradecimiento de saber que estoy saludable tengo un esposo increíble tengo mi familia buenísima tengo sin sin ánimos de minimizar nada tengo al arsenal que es algo que amo y me da energía esta cosa con el podcast y ese tipo de situaciones que son la vida en general y siento afortunado de tener amistades como ustedes gente que le interesa lo que podría decir sobre un tema y eso es algo que lo tomo con mucha responsabilidad como músico venezolano caraqueño peñonero en el extranjero siempre he sentido una responsabilidad de tratar de crear una especie de trayecto para que otras personas que quieran hacer algo similar a lo que yo estoy haciendo sepan que si es posible y tratar de ayudar lo más posible no solo en la música sino en cualquier otro ámbito y obviamente no podría hacer eso sin personas como ustedes que me han venido apoyando desde el 2010 y antes no solo en los tiempos buenos sino siempre preguntándome cómo estoy cómo va todo y eso es algo que siempre he valorado y la mega es una compañía casa familia que me ha ayudado muchísimo en lo personal y es algo que siempre obviamente así es brother bueno se nos está acabando la hora don Demian última pregunta ¿tú consideras que el arsenal masculino es el equivalente de los tiburones de la guaira? este si es el año no mentira mentira no lo respondas esperemos que por favor levanten esa copa y que ganan los tiburones también pero Demian la guaira está mandando yo como caraquista me abstengo de esta parte yo como magallanero también no yo soy magallanero yo soy magallanero pero es que lo que está pasando con la guaira bueno uno algunas veces dice oye ojalá y pase ojalá y pase por fin que no anulen mufas pero el señor Demian si tú has sobrevivido un avión que le cayó un trueno junto con Miley si tú eres el tipo que se quedó sin trabajo con los Jonas y se fue para Wembley y te llamaron para una nueva chamba y te entrevistaron en las escaleras tú estás tocado hermano por algo divino hay algo entonces siempre te va a ir bien Demian gracias quiero muchísimo suerte en esta nueva etapa lo quiero y siempre a la orden hablemos janguemos un abrazo muy grande dale Demian Demian Arriaga Rodrigo Lazarte y Oscar Martínez despedimos la primera hora hora nacional de partidazos por la mega donde sea la mega el trend en el que quieres estar donde sea Natalia ¿qué haces con ese camión? bueno mudarme uff aquí traigo todo lo que necesitamos para la casa y mira te traje esto que lo necesitas para el baño manzana y canela sí y también traje este sofá lindísimo para la terraza porque el otro que tú tenías olía cookie pero es que si aquí no hay terraza